de nueva cuenta el hotel líbano de progreso fue blanco de un asalto al igual que el año pasado en esta ocasión dos sujetos se introdujeron al establecimiento para robar el dinero de la caja que estaba detrás del mostrador el encargado abrió la puerta debido a que los sujetos pidieron una habitación pero éste les informó que no había habitaciones disponibles por lo que le pidieron de favor comprar una botella de agua resultó que ese fue el momento para que aprovecharan para amagarlo y sustraer el dinero amenazándolo con una arma blanca los propietarios del hotel señalaron que no denunciaron debido a que las autoridades por lo general ya no proceden contra los ladrones sobre todo que si el monto robado no rebasa los 17 mil pesos de acuerdo con los comerciantes la falta de seguridad ya resulta evidente en esta ciudad y puerto y pues tanto los comerciantes como los habitantes exigen poner un alto a la delincuencia como se sabe el día de ayer fue asaltado en este puerto el propietario de la tienda irmas don carlos morales días quien se encuentra hospitalizado por los golpes que sufrió tras el ataque ayer nada el 2 1 2 2 2 2 3 3 Gracias por ver el video.